Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo os vengo a contar también más curiosidades. El primero, curiosidad de anatomía. ¿Qué menisco tiene forma de C? Esto es súper difícil, es el menisco interno. Yo lo que hice fue pintarme en el menisco interno una C y lo llevé pintado una semana, hasta que de las repetidas veces que me fui duchando, al final me lo quité. Pero de verdad, menisco interno en forma de C. Se lo ida un montón, ¿vale? Localización más frecuente de un teratoma en el niño pequeño. Cuidado con esto, ¿vale? Porque tenemos a pensar que los teratomas son mediastínicos en los niños, o que son testiculares o algo así y tal. Sacrocoxigio. La respuesta es sacrocoxigio. Que no se os olvide esto, ¿vale? Porque aquí intentan liar mucho también con esto que os digo. Vale, en cuanto a antieméticos. ¿Cuál sería el antiemético más potente? Cuidado, no vayamos a marcar los cetrones, porque es cierto que el palocetrón intravenoso, vida media enorme de 40 horas, se utiliza muchísimo en oncología. Y hay un montón de antieméticos. Pero uno del que no solemos estudiar normalmente es el aprepitant. El aprepitant es un antagonista de los receptores NK1, que son receptores de sustancia P. Así que, en esencia, lo que hace este fármaco es inhibir la sustancia P, ¿vale? Y bueno, por último os quería dejar con la curiosidad clave. Sabéis que las estatinas se ha descrito hace poco que dan diabetes, son diabetógenas. Y esto es un efecto secundario que a mí, por ejemplo, ni siquiera me dieron en la carrera, porque era algo que estaba muy en controversia. Hay una estatina que no se relaciona con diabetes. ¿Sabéis cómo se llama? La pitavastatina, ¿vale? Pitavastatina. Cuidado con ello. Vale, por último, la tuberculosis. Simplemente recordad que si dudamos mucho de si el paciente tiene Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium avium intracelulare, ¿cómo deberíamos de distinguirlo microbiológicamente hablando? Porque es cierto que las Mycobacterias atípicas pueden dar diarrea, la tuberculosis es más pulmonar, pero bueno, si nos dice una clínica similar, ¿cómo las podríamos distinguir? Pues bueno, la tuberculosis es niacin positiva, mientras que el MAI es niacin negativo. Cuidado que no se os olvide esto.